Señoras y señores, bienvenidos a este otro video por supuesto que les vamos a dejar a continuación Miren cuantas personas han venido acá en esta cancha de fútbol Ustedes pueden ver todas las orillas, totalmente lleno, no hay donde sentarse Porque la verdad que por ahí habían puesto unos asientos de polines Pero miren ustedes como está lleno Pero miren, este día no va a ser cualquier día Aquí no hay de Tunco en Cebado ni nada señores Aquí hay del Peligüey en Cebado Y este es el que vos vas a regalar Bueno lo van a llenar ahí de sebo, de manteca o lo que sea o de grasa Ahí está, listos, listos, listos Le van a meter la navaja, lo van a dejar pelomba Y usted, mire, y usted le va a echar el volado Usted le va a echar ese volado Mire, 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 venga acérquese Usted es la que le va a echar el cebo No, o la grasa Ah, porque te he visto allá por el oriente No, usted no le va a echar eso Pero si así nos habían dicho que usted le iba a echar eso No, pero es que el señor no ha visto que son así peludos Entonces usted lo va a resurar No No, es que el problema es que aquí le han dejado el pelo para que la sopa abunde Para que lo agarre, no es fácil No, para que la sopa abunde Entonces no va a ser usted, no ¿Eh? ¿Y no se va a animar? Vángase No No lo va a resurar No No Mire que con el pelaje está más fácil para que lo agarre ¿A usted cree? Es que nos estaban diciendo, fíjese por allá Vayan a grabarla Vayan a grabarla a ella Que ella es buena para resurar, dijeron ¿Usted es la buena para resurar? Así nos dijeron No, 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 no Ahí estamos usted Estamos bromeando, ya sabe, ya sabe, ¿verdad? Entonces Entonces miren señores Este es el peliway Dicen por acá que muy peludo está Le van a volar a esos pelitos Y le van a meter allí lo que es la grasa La sala de belleza Lo van a llevar a la sala de belleza Entonces señores Buscándole un poquito de humor a esto Miren El animalito va a estar lleno de grasa Estaban diciendo por ahí que son 60 60 Ey 60 dólares, va viejo Ahí estaban diciendo que 60 dólares Iban a dar de premio ¿Qué opina usted de eso? Está bien Por los 60 dólares está bien Ah, ven el bómpiche No lo vas a seguir vos Porque la suba No No, pero vos también lo puedes seguir Si aquí el que quiera participar Sí Y en este momento Estos hipotes Le van a echar la grasa A ese peliway Señores Ey, esto sale de lo común viejo Ya no es lo mismo Como el tunco encebado Tiene agua Pues sí, ya con la manteca Ya va a pasar a agarrar planta También se da lo que duro Todo eso Este peliway Señores Le están echando la grasa Porque lo van a soltar Y esto es parte de la fiesta Donde los hipotes Van a tratar de agarrarlo Aquí el que sea buxo Es el que se va a llevar la plata Así es que este animalito Está totalmente lleno Allí miren Los muchachos todavía Siguen ahí Echándole un poquito más La cosa es que quede totalmente listo El pescuezo sale Ven, quítate vos Ven, y no te bajes abajo En el peliway En las orejas Te vas a agarrar lo mismo Para que ya va a acabar No, yo tengo que decir Para allá Y no me viene la mierda ¿Dónde los altares medio? No, yo tengo que hacerlo ¿Qué pasa si la hubieras echado? ¿Qué pasa si la hubieras echado? No, ya tiene Me aspecho y no lo echaste En la panza En la panza Estamos allí Con dos que va a ir Digo yo Ya somos Ya somos Ya somos Bueno, los muchachos nos van a llegar Vamos Tienen que ir a lavarlo Ya está listo Ya es para allá Para quien lo quiera agarrar A ver Martina Todo tuyo Ya soltalo Soltalo que camine primero Soltalo ya y después le van a dar los minutos Soltáselo No, soltáselo para ellos Que camine hasta el igual Sígalo Está muy grande la zona aquí Bueno señores Miren por ahí va el Peligüey arriado No lo pueden agarrar Ya se le tiraron con todo Ahí va el otro cipote Detrás del Peligüey Vamos a ver que tal La zona está bastante grande aquí señores Así que un poquito de paciencia Porque no lo podemos enfocar muy bien Vamos a tener ese cuidado Miren ahí Se le avienta Vamos a tener ese cuidado De dejarle un poquito ahí las imágenes Para que usted las pueda apreciar Y miren cipotón Ahí va siguiéndolo Y no puedo señores Se pega una buena matada por ahí Ah no hombre Si este es cirulay Y el que va allí ve Pero ahí va el Peligüey señores Miren En medio de las personas Ahí va Ahí va Es el cipote Es más fácil que se canse el cipote Y el Peligüey Hacemos un poquito así el acercamiento Para poder obtener un poco las imágenes Así es que disculpas Pero Los pixeles se saturan un poco Y así señores Miren pues Las personas se han reunido por ahí Es que la verdad Que todos quieren ver este show Quieren alegrarse De verdad Esto es parte de la fiesta Y miren que ahí van ellos Ya lo vemos cansadito El Peligüey Ya está un poco cansado ¿Verdad? Sí Ya pegó como tres vueltas A la cancha de fútbol Lo van a poner a descansar un momentito Y luego lo van a soltar más Porque La verdad que esto apenas es el inicio Y aquí los muchachos Ahora dicen que son niños Los que lo van a seguir Por ahí estaban anotándolos Porque los muchachones Esos grandes Dicen que son más fáciles Para que lo puedan sujetar Así es que van a poner a los niños a prueba Pues porque dicen De que no es fácil Que ellos vayan a poder Agarrarlo ¿Verdad? Porque este animalito Estaba cansado Así señores Es como estamos viendo Esto bonito De esta fiesta Por supuesto Miren Agárrenlo Agárrenlo Síganlo Bueno pues sí Ahorita lo van a soltar Una vez más Y ahí lo van siguiendo Señores Miren Lleva tiempo Lleva tiempo Lleva tiempo Lleva tiempo Lleva tiempo Los niños por favor Avance a un lado La gente gusta Lleva tiempo Lleva tiempo ¡Lleva tiempo! ¡Lleva tiempo! Lleva tiempo ¡Lleva tiempo! ¿Cómo que echárselo al hombro y el hombro al lado de la terminal? ¿Puede ver los niños quítanse de ahí? Ya estuvo el tiempo Bueno, y otro participante más Porque el niño que lo agarró no se lo pudo echar al lomo ¿Qué es lo que te gusta? Ya veo Ya me haces así Ya me haces así ¿Qué año pues quiero ver? No me lo vas a aportar Yo sé Y este es el muchacho Al lomo, ahí se lo va a llevar hasta allá No quiere, no quiere Otro, otro Bueno, las indicaciones son que estos muchachos Lo agarren, se lo echen al lomo Y que lo pueda llevar hasta allá Hasta la comunal, dicen Porque ahí es donde lo van a Bueno, le van a dar el premio, ¿verdad? Miren señores El premio en última hora Bueno, el premio En última hora lo hicieron saber Que es Que se lleve el Peligüey para la casa Ese es el premio Bueno, ahí va Y miren Y al parecer ya lo agarró Y vamos a ver Vamos a ver Si se lo ha hecho al lomo Por ahí está Dejemos de paz A lomo, pues a lomo ya Rápido Ahorita Sigue la Tuga Sigue la Tuga Sigue la Tuga Sigue la Tuga Y señores Ahí viene el Peligüey No, meto sin potes Ya, ahí lo agarró ¿Será que se le echa al lomo? No, no, no se le echa al lomo Vamos a ver Vamos a ver Y se le echa al lomo Quizás no, todavía no Ahí está Arriba, arriba Vamos a ver Ahí estamos Al lomo A la espina de la comunal Al lomo 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 Ahí está Ahí lo anda exhibiendo Es el Peligüey, señores Señores, si así es como se ha hecho esto del Peligüey Gracias por estar en el canal Recuerden, son fiestas patronales de reubicación número 3